y bueno pues en la siguiente nota fíjense nada más que vecinos de la colonia Zaragoza de la cerrada Marino Escobedo nos dicen que si podemos checar que hay una patrulla una patrulla que obstruye el paso así me así lo mencionan oigan puede checar que esa patrulla aquí lo que pasa es que obstruye el paso y pues tenemos que tienen que transitar los autos y resulta que dicen ellos que esa patrulla está diario ahí estacionada no nos hablan de horarios pero si nos dicen que diario esa patrulla está estacionada y es una patrulla que parece ser de verdad parece ser y ustedes lo van a ver tenemos las fotografías que las pongan ya las tenemos ahí en pantalla esa patrulla es de Nicolás Romero y esa patrulla está diario parada ahí lo que puede significar puede significar repito puede significar que esa patrulla esté siendo usada para uso aparte aparte de que tiene que ser usada para seguridad pública pues el la puede llevar a su casa algún alto mando de la policía municipal o quizá estén prestando seguridad a alguna casa porque también recuerden que si pide a uno seguridad por haber sufrido algún atentado o algún problema algún problema perdón que tengan que pongan en riesgo su integridad se le pide la fuerza pública al estado y el estado está obligado a mandarles una unidad que esté vigilando su su casa vamos a checar que hace esa patrulla y si está cumpliendo con alguna función de vigilancia si la están usando para este uso particular o ahí se les olvido no ahí se les olvido ahí se les olvido se los dejo ahí se los dejo de tarea esto es en la colonia en la colonia zaragoza en la cerrada mariano escobedo y bueno es lo que tengo que decirles con respecto a esa patrulla y bueno y ¡Suscríbete al canal!